Bueno, ya nos despedimos con esta canción, ha sido un placer, la verdad. ¿Vosotros tenéis ganas de que nos vayamos ya o cómo es? ¿Vosotros nos despedimos? Pues no, sí, nos despedimos. Pero quiero presentaros a Ricardo Moreno. ¡RICARDO MORENO! Miguel Maya Pablo Novoa ¡Pablo Pango! ¡Pablo Pango! ¡Muchas gracias! ¡Nacho Mastretta! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.